Resumen de noticias en la hora central. Y con ello, pues, este hombre se ve claramente que está reclamando un párrafo en la historia de México. Ignacio Sánchez Galán, el presidente global de Iberdrola, dijo que la empresa llegó a este acuerdo con la Cuarta Transformación en respeto a sus políticas energéticas y en beneficio de ambas partes. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, explica que la compra se hará a través del Fonadín. Es un fondo fuera, digamos, de la estructura de deuda de la secretaria de Hacienda. Dice que esto no representará deuda pública adicional, cosa que desde aquí digo abiertamente que lo que dice el secretario de Hacienda es mentira, porque el Fondo de Desarrollo Industrial tiene que ver, por supuesto, con la deuda soberana de México. América Latina sobrelleva la crisis derivada de la guerra ruso-ucraniana, pero poco le sirve si no participa más en la economía global, atrae más inversión y aprovecha la relocalización y la industria verde, según destaca el Banco Mundial. El optimismo de inversionistas ante un posible auge del near-shoring en México los lleva a comprar acciones locales, en bienes raíces, en compañías de transporte y en bancos, según dicen analistas, que están viendo cómo el near-shoring, que será una de las cartas de la baraja más importantes para que desarrolle nuestro país, su economía. El SAT dio a conocer que al 3 de abril del año en curso se logró un avance del 62% en la emisión de la factura electrónica de nómina en su versión 4.0. Por otra parte, General Motors despedirá a 5.000 empleados de todas sus instalaciones para ahorrar 1.000 millones de dólares anuales a partir de este año, según Paul Jacobson, el director financiero de la compañía General Motors a nivel internacional. Los llamados a detener el desarrollo de la inteligencia artificial no resolverán los desafíos que se avecinan, dice el cofundador de Microsoft, el señor Bill Gates, al restablecer el diálogo entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral, Adán Augusto López consideró que ninguna autoridad puede ser egoísta para no trabajar de manera coordinada, haciendo ver que el anterior INE, el de Lorenzo Córdoba, era una institución egoísta. Esto lo dice el tabasqueño, o sea, la versión López II, del secretario de Gobernación. Guadalupe Tadej, consejero presidente del INE, declara que mediante este encuentro se garantiza la coordinación para generar tranquilidad en el voto. Gobernadores de Morena calificaron como inconstitucional la suspensión del plan B electoral, demandando al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que remiende esta arbitraria decisión de Javier Lainez Potisec, ministro del máximo tribunal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propuso declarar inconstitucional la extensión del mandato del presidente y la secretaria general de Morena, aprobada por el Tercer Congreso Nacional Ordinario hace siete meses. Y con ello, Mario Delgado ya tendría que salir de la presidencia de Morena, pero, hombre, uno de los máximos proveedores, digo porque acarreaban el dinero, ¿no?, del rey del cash, pues no se va a ir así tan fácilmente en la presidencia de Morena. Durante su segundo día de campaña, Delfina Gómez, candidato de la coalición Morena Partido del Trabajo Partido Verde, aseguró que de ser electa gobernadora del Estado de México, adelgazará los salarios de los altos funcionarios. Gómez dejó en claro que va por el apoyo del magisterio, pues ofreció basificación a los maestros en el Estado de México y pues esto, obviamente, es una medida absolutamente electorera. El gobierno federal perfila sustituir al actual Instituto Nacional de Migración con una coordinación nacional en la que confluyan distintas instituciones y sectores. Se trata de una, digamos, una coordinación nacional que podía llamar, bueno, que se propone llamarse Con México. ¿Y quién está al frente de esto? El padre Ignacio Solalinde. Así nada más para que nos demos una idea. Ignacio o Alejandro Solalinde, ya ni sé. Un juez federal vinculó a proceso a cinco personas acusadas de la tragedia en la estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, incluido el extranjero que inició el incendio en medio de la pugna con legisladores republicanos de los Estados Unidos. El presidente de México manda una carta a Xi Jinping, presidente de China, para solicitarle ayuda para controlar el envío de fentanilo que llega de China a México. Y le dice, Dime, por favor, ¿en qué barco sale el fentanilo? ¿De qué puerto sale? ¿A qué puertos llega? ¿Quiénes organizan esta venta de fentanilo? Ayúdame, por favor, a encontrar a los que nos mandan el fentanilo de tu país. Por Dios, ¿eh? Esto lo puso en una carta. Aumentó a cuatro el número de muertos por un tiroteo en Playa Caleta, allá en Acapulco, en Guerrero, según informa Alejandro Soralindia. Aumentó a cuatro el número de muertos por un tiroteo en Playa Caleta, en Acapulco, según informan autoridades estatales. También, a bordo de camionetas y patrimotos, unas 200 personas salieron de San Antonio, Texas, con Jota, en el municipio de Coyuca de Catalán, en la Sierra de Guerrero, por amenazas de la familia michoacana. Ante la violencia que azota Quintana Roo, la gobernadora morenista Mara Lezama anunció un nuevo modelo de seguridad. Pidió el apoyo de los ciudadanos. Una turista extranjera fue captada en playas de Chichulú, Chichucú, Chulú, ahí en el Puerto Progreso, en Yucatán, cargando un arma larga, lo que provocó alarma. Finalmente llegaron las autoridades y dijeron, bueno, ¿y esta arma larga qué? Dice, es un rifle de diábolos para cazar aves. Pero como el miedo no anda en burro, pues ya obviamente ven una cosa así, inmediatamente lo reportaron a las autoridades que llegaron a cuestionar a esta turista. Dos agentes de la Fiscalía General de Michoacán fueron asesinados en un ataque armado en el norte de Morelia. Hay seis detenidos. Hay una prolongada balacera en la zona urbana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, provocando la paralización del tráfico, la huida de ciudadanos y el cierre intempestivo de negocios. Dos lesionados y una volcadura fue el saldo de una persecución en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La menor de edad que sobrevivió a la caída del globo de Teotihuacán fue dada de alta del hospital donde era atendida, según informa la Secretaría de Salud del Estado de México. Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, preso por el caso de Ayotzinapa, fue dado de alta del Instituto Nacional de Cardiología y reingresado a el reclusorio norte. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, anunció que reiniciará actividades tras haber sido dado de alta por el cardiólogo Fernando Pettersen, quien además es el secretario de Salud. Por otra parte, el Congreso del Perú rechazó iniciar juicio político en contra de la presidente Dina Bullard, presentado por partidos de izquierda. Don Haciano Alarcón, sacerdote católico panameño, denunció que fue expulsado de Nicaragua y llevado a la frontera con Honduras por haber realizado una procesión en Semana Santa sin haberle pedido permiso a Daniel Ortega Saavedra, el presidente de este país. El gobierno del Brasil anunció la suspensión por 60 días de la reforma aplicada en 2017 a la educación secundaria y media. Un juez de la Corte de Manhattan acusa formalmente este martes a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, por 34 delitos graves derivados del pago a una actriz porno durante una campaña en el 2016. El expresidente de los Estados Unidos se declaró no culpable. Alvin Bragg, fiscal del distrito en Manhattan, asegura que Donald Trump hizo pagos secretos como parte de una conspiración para socavar la integridad de las elecciones en el 2016. Stormy Daniels debe de pagar 122 mil dólares de los honorarios de los abogados de Donald Trump que se acumularon en relación a la fallida demanda por difamación que presentó la actriz porno según dictamina un tribunal de apelaciones. Finlandia se convierte en el miembro número 31 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, una ampliación que duplicará la extensión de la frontera de la alianza con Rusia y Moscú promete responder en la misma proporción. Los aliados occidentales de Ucrania enviaron al país 65 mil millones de euros en apoyo militar para ayudar a la guerra con Rusia. Habrá más. Los talibanes emiten una orden para prohibir que las mujeres afganas empleadas por la ONU trabajen en cualquier parte de Afganistán. El organismo internacional calificó la decisión como inaceptable e inconcebible. La policía de Israel anuncia que intervino en el interior de la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, lugar sagrado para los musulmanes y con esto desalojar a agitadores que introdujeron fuegos artificiales, palos y piedras. El actor dominicano-mexicano Andrés García muere el día de ayer a los 81 años de edad según confirman allegados a la familia. Un mal hepático fue lo que acabó con su vida. Y quiero también decirles de México que estoy pendiente porque me han reportado que el día de mañana hay programadas tomas por asalto de los CCHs, de los Centros de Ciencias y Humanidades Dependientes de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cuál es el plan? Tomar los CCHs para después tomar a la Universidad Nacional y ¿quién hace este plan? Bueno, pues el de Palacio Nacional. Soy tu amigo Pedro Ferreriz de Con y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. Dos, comenta en Central FM tu opinión que es fundamental para nosotros para que formemos opinión pública juntos ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio marcando el cambio que necesita México.